bienvenido bienvenida a energía y sanación hoy haremos un corto pero fascinante viaje al bosque de los deseos vamos allá encuentra un lugar cómodo y tranquilo túmbate o siéntate y cierra tus ojos toma tres respiraciones profundas sintiendo como tu cuerpo se relaja con cada exhalación toma consciencia de tu respiración inspira expiran inspira expiran imagina que estás en el borde de un bosque mágico el aire está lleno de pequeñas luces brillantes como luciérnagas da un paso hacia el bosque siente la suavidad del musgo bajo tus pies a medida que avanzas los árboles comienzan a susurrar escucha atentamente están preguntando por tus deseos más profundos ni siquiera ni siquiera ya no ya no ya no Frente a ti aparece un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro hay un antiguo pozo de piedra. Acércate al pozo. En su borde hay una moneda dorada con tu nombre grabado. Toma la moneda. Siente su peso en tu mano. Siente su peso en tu mano. Cierra los ojos y piensa en tu deseo más preciado. Amén. 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 Visualízalo claramente en tu mente. Cuando estés listo, deja caer la moneda en el pozo susurrando tu deseo. Escucha el eco de la moneda al caer. Con cada rebote, el bosque se ilumina un poco más. De repente, del pozo emerge una nube de luces brillantes. Estas luces representan la energía de tu deseo manifestándose. Las luces comienzan a girar a tu alrededor. Entrando en tu cuerpo. Siente cómo te llenan de energía y posibilidad. ¡Suscríbete! El bosque entero parece vibrar con la energía de tu deseo. Los árboles se inclinan hacia ti. Como si te ofrecieran su fuerza. ¡Suscríbete! 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 Las luces comienzan a dispersarse por el bosque, llevando tu deseo al universo. Siente una profunda sensación de paz y certeza. Tu deseo está en camino. Lentamente prepárate para dejar el bosque. Sabes que puedes volver cuando quieras renovar tus deseos. Toma una última respiración profunda, llevando contigo la magia del bosque de los deseos. Cuando estés listo, cuando estés lista, abre suavemente tus ojos. Sintiéndote renovado, sintiéndote renovada y lleno o llena de posibilidades. Y recuerda, el poder de manifestar tus sueños siempre está dentro de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!